Carlos, muy buenas tardes, y es que una vez concluya el título 42, el mismo presidente Joe Biden ha reconocido que la crisis en la frontera sur se podría agudizar aún más. Todo coincide cuando, mediante ley, en la Florida, los indocumentados no son bienvenidos. Para ellos, no hay obstáculos que impidan su paso. Llegamos a unos países que no es de nosotros, dejamos a nuestra mamá. Son ciudadanos de diferentes nacionalidades latinoamericanas que cruzan la frontera sur a pocas horas que expire el título 42 y comiencen a regir el título 8. Título 42 es una ley que salió durante la pandemia, que debido a la pandemia permitió a los Estados Unidos deportar a una persona sin que el oiga podría presentar su caso de asilo político o miedo creíble. Te van a procesar de conformidad con el título 8, vas a tener una entrevista del miedo creíble, si pasas la entrevista del miedo creíble vas a poder solicitar tu aplicación de asilo. Aunque la raíz del problema migratorio está lejos de Washington y la frontera, dicen analistas políticos. Todas estas personas fueron mandadas de gobiernos como comunistas, socialistas. La inacción de este presidente en casos como este es no tener una seguridad apropiada en el borde. Es la excusa perfecta utilizada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Para estampar su firma en el proyecto de ley SB 1718, que pone en sus manos 12 millones de dólares para transportar a indocumentados por tierra o por aire a ciudades santuarios. Si una persona viene con una licencia de otro estado y la persona no puede probar que es ciudadano o residente legal, entonces estas licencias de conducir no van a ser válidas dentro del estado de la Florida y la persona podría ser arrestada. Si transportas a una persona que no tenga documentos hasta 15 años de cárcel, no se le van a dar fondos a las instituciones que otorgan identificaciones a las personas que no tienen cómo demostrar un estatus legal. Ahora, la gran incertidumbre es, ¿habrá redadas en la Florida? ¿Cómo van a saber que alguien está indocumentado? Por el color de su piel, su pelo, sus ojos, etc. Eso es de nuevo inconstitucional. Queda sobre la mesa la reacción de los gobiernos locales y departamentos de policía sobre su papel a favor o en contra de los indocumentados. Una vez entre en vigor la ley SB 1718, el próximo primero de julio. Y es que desde hoy cerca de 1500 soldados están en apoyo logístico a la patrulla fronteriza en la frontera sur. Al tiempo que se han contratado más oficiales para atender casos de asilo, además se suman abogados. Es el reporte en vivo de Arnulfo Peralta, Telemundo.